Les decía que ustedes van a tener un tiempo para entregarme el examen. Un segundito. Les decía que van a tener un tiempo ahí para entregármelo. Aquel que lo hace escrito obviamente tiene ahí entre 15 y 20 minutos para pasarlo. Y pasármelo, lo vamos a hacer dentro de lo que dura el Zoom. Y automáticamente me lo mandan por mail, yo les contesto si los recibí o no y listo. Obviamente que esta semana va a ser para que yo lo pueda ver y le voy a hacer la devolución con la nota, el puntaje, todo como si fuera un examen escrito de manera presencial. Si alguno tiene alguna pregunta, este es el momento. O sea, profe, yo acá, cuando usted lo mande en el PowerPoint, ¿se puede escribir sobre ese PowerPoint que usted va a mandar? Porque a mí me cuesta un poco con el celular, o sea, lo puedo hacer escrito también y mandar una foto, ¿no? Sí, señor. Podés escribir. Podés escribir en el documento que te voy a mandar ahora. Ah, perfecto. Directamente podés escribir ahí. Sí, que va a ser este, que les voy a mostrar ahora. Aguárdenme un segundito. Voy a bajar el diálogo este nuestro. Este es lo que yo les voy a mandar ahora. ¿Qué es el examen? Esperen un segundo. Voy a poner acá. Y ahí se los mando. ¿Sí? Esto mismo que yo les estoy compartiendo ahora. ¿Sí? Es lo que les estoy mandando por mail. Les va a llegar esto, que es el examen. ¿Sí? Aprovechen. Aquel que les llega y lo puede abrir, lo abre. Si no, les saco una foto para tener las preguntas a mano, para que yo pueda pasar el video ahora. Y el que no, ya lo puede descargar de su mail. ¿Sí? Yo ahora vuelvo acá, ¿eh? Ven, yo les dejo acá un espacio para que pongan respuesta A, B, C, D, E. Obviamente, si les lleva más espacio, no hay ningún problema, pero no debería pasar. La pregunta número dos, que tiene que ver con el modelo de juego y la idea de juego. ¿Qué diferencias existen entre ambos conceptos? ¿Qué relación existe entre ambos? Y ejemplifique una idea de juego. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Acá, imaginar que son entrenadores, que dirigen un equipo, y que quieren llevar adelante una idea de juego en ese equipo. ¿Qué elegirían? ¿Cómo quieren que ataque? ¿Qué sistema de juego utilizarían? ¿Con cuántos atacarían? ¿Con cuánto defenderían? ¿Tipo de ataque? ¿Tipo de defensa? ¿Cómo trabajarían las transiciones? Simple. No se detengan en demasiada elaboración, porque les va a llevar mucho tiempo. Sí tiene que estar en claro el sistema de juego que eligen, algunas disposiciones esquemáticas en ataque y en defensa, el tipo de defensa, el tipo de ataque, y cómo trabajarían las transiciones. ¿Sí? Bien, lo mismo. Les dejo el espacio para que puedan contestar. Y esto es el análisis de texto que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer, porque a lo mejor no todos pueden abrir PowerPoint, es copiar esto en un Word, y se los voy a mandar en Word también, para que lo tengan. ¿Sí? Acá lo que tengo que hacer en este punto es leer y marcar con verde, con rojo, perdón, lo que tiene que ver con la estrategia, y lo verde es lo que tiene que ver con la táctica. Si estoy trabajando en PowerPoint o en Word, lo que hago es pintar lo que me parece que es estrategia, le cambio el color. Miren, ¿ven? Fácil. Lo que me parece que es verde, le cambio el color. Y así me lo entregamos. ¿Sí? Si lo hice en Word, de la misma manera. ¿Sí? Lo pueden modificar. ¿Estamos? ¿Está siendo claro esto? Sí, profe. Perfecto. Profe, yo lo hago escrito. Lo último te lo pongo en un resaltador. Igual después lo va a pasar a Word, pero... Sí, 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 me lo marcás y no hay ningún problema. Lo que sí... A ver... Aquel que lo has escrito, por favor que yo pueda entender lo que leen. Lo que leo. ¿Sí? Lo que escriben. Que la letra sea, por favor, entendible. Profe. Sí. Yo primero lo voy a hacer acá en una hoja y después lo paso a Word. ¿Se puede? Sí, se puede. Lo que pasa es que tenés un tiempo para hacerlo, ¿viste? No me podés mandar el examen una hora después, porque no es válido. Tenés ahí 15 minutos para pasarlo y mandármelo. Listo. Bien, voy al punto 1. Bueno, todos pudieron sacarle una foto, copiar estas preguntas o descargar el PowerPoint. ¿Para que yo pueda pasar el video? Sí, profe. Aquel que no lo hizo, por favor que me escriba o me avise. Entiendo que todos lo pudimos hacer. Perfecto. Dejo de compartir para poder pasar el video. El video es el que les mandé, pero lo vamos a ver en vivo. Así ustedes ya tienen las preguntas. Y ya con las preguntas van viendo el video. Recuerden que el sistema táctico de juego muchas veces se repite, sobre todo en las fases defensivas de los equipos. Ahí podemos ver bien, bien el dibujo, ese inicial que los entrenadores eligen en cada equipo para iniciar. O en algún saque lateral, podemos ver el posicionamiento inicial de los futbolistas. Después va cambiando de acuerdo a la dinámica del juego. Y aparece lo que denominamos disposiciones esquemáticas. Fui, perdón. Esperen un segundito, ahí vuelvo a compartir. Bueno, quiero ver los temas. Y ya está. Bueno, no, no. Ahí se ve, ¿no? Gracias. 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 Fíjense que va cambiando el dibujo de los equipos. Y obviamente contesten lo que pregunto. No agreguen lo del otro equipo. Céntrense solamente. Sí, da mí. Disculpe, profe. No puedo abrir el archivo. ¿Me lo podría mandar en Word? Sí, ya te lo mando. Termino de pasar el video y te lo mando. Porque si minimizo, no van a poder ver el video. Bueno, profe, disculpe. Te lo mando. Ah, profe, ¿lo mandás al grupo? Así lo tenemos todo de última. Dale. Gracias. 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 Direct iOS beak deformando obviamente todo para identificar en este primer punto lo que pido de cada equipo para que se pueda ver de un poco más claro como pareros para parar milar observar contar los jugadores por línea y que a partir de ahí puedan coração Corfe, yo tengo el video en el teléfono pero lo puedo lo puedo ir viendo al mismo tiempo no hay drama. Y está asegurando desde la compu o desde el teléfono. Sí, estoy laburando en la compu, por eso. Sí, sí, si lo tenés ahí a mano, miralo. El video lo pueden ver las veces que ustedes quieran. O lo crean necesario, no hay ningún problema. De hecho, va a ser una gran ayuda. Que lo puedan ver de vuelta, a lo mejor, pausándolo en algunos puntos donde lo no lo tienen tan claro. Gracias. Gracias. Muy bien. Ahí mando eso por Word también. Así lo tienen. Gracias. 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 Profe, no sé si lo vas a poder responder Pero En la pregunta 2 que dice ¿Qué tipo de ataque? Se refiere a lo de combinativo, mixto Y no me sale el otro, ese Claro ¿Qué tipo de ataque? Espera que ahí te encuentro ¿Qué tipo de ataque puede ser Combinativo, posicional Mixto o directo ¿Qué tipo de ataque? Sí ¿Qué tipo de ataque? Gracias. 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 ¿Quién me preguntó que no biche? Gonzalo le preguntó, pero yo también tengo la misma duda. Los momentos del juego que ustedes ven que suceden en el video, ¿se acuerdan que hablábamos de los momentos en una de las unidades? En la unidad 1 hablábamos que el juego tenía momentos. Bueno, ¿cuáles identifican qué sucede en ustedes en estos 8 o 9 minutos que tiene el video entre Atlético y Real Madrid? La respuesta a esa pregunta es más simple de lo que parece. ¿Profe? Sí, Agustín. Ahí en la B que dice qué tipo de ataque realiza y se ve algo como que está tachado. ¿De qué equipo sería esa pregunta? El Real Madrid está pintado, por eso salió medio oscuro. ¿Qué tipo de ataque? Mirá, vamos a hacer así. Ahí lo tenemos. ¿Qué tipo de ataque realiza el Real Madrid? ¿Cómo realiza su transición ataque-defensa? ¿Y qué tipo de altura tiene el bloque defensivo? Ah, claro, porque abajo está la misma de la Leti. Claro, pero ¿qué tipo de defensa? Pregunto del Atlético. ¿Cómo realiza su transición defensa-ataque? En una pregunto, tipo de ataque y transición-ataque-defensa. Y en la otra pregunto, tipo de defensa, transición-defensa-ataque. Ahí está la Profe. Gracias. Gracias. Si se desconecta, si se pierde la conexión, nos volvemos a conectar. Gracias. ¿Profe, la palabra represión está bien utilizada? ¿Cuál? La palabra represión. Represión, porque no me sale la otra. ¿Represión? Represión en bloque defensivo, a eso me quiero referir. ¿Qué querés decir? Y que cuando pierden la pelota van para el bloque defensivo. Repliegan, en todo caso. Si pierden la pelota y en vez de eligen, pueden elegir presionar o replegar. Represión, no. Me parecía ya, gracias. De nada. Gracias. 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 Gracias.